Quisieras ser mariposa Para pasar por tu cuerpo Ay, para pasar por tu cuerpo Y cuidarte como arroz Y quererte todo el tiempo Ay, quisieras ser mariposa La mariposa y el cielo Vive en un día Todito lo estaría Viviendo en ti, mi morena Las mariposas sí Vive en un día, mi morena Vive en la mariposa Como la hormiga Pero yo ya no quiero Más de tu, mi hija, morena Ya he escogido la flor Para la mar Ahhhh Ahhhh Gracias.